¿Qué propuesta es fortalecer a las instituciones educativas y principalmente a los docentes en proyectos transversales y principalmente los proyectos PRAE? Incentivar de manera participativa a los estudiantes y a las instituciones de educación superior y que más que nosotros como instituciones de educación superior, fortalecer las mesas transversales en esos temas. La educación ambiental es enfocada a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones aprenden diferente, son totalmente diferentes a las que teníamos antiguamente. Por tal motivo necesitan nuevas y mejores metodologías de aprendizaje. Colombia, potencia de la vida.